La Pedagogía del Padre Quinter Si ustedes recuerdan, en la primera parte del curso vimos en primer lugar la persona del educador y después lo que llamamos la trida pedagógica, el núcleo del sistema pedagógico del Padre Quinter y la Pedagogía del Ideal, Pedagogía de Vinculación y Pedagogía de la Alianza. Ahora vamos a entrar en la parte metodológica. Tenemos que recordar de todas maneras que se trata de un proceso unitario. No es que se aplica una pedagogía y otra y otra así por separado, sino que es un mismo proceso pedagógico que se va iluminando desde diversos ángulos y que va haciendo que realmente se logre el objetivo. El objetivo, la meta que persigue el Padre Quinter, y sabemos bien, es la creación de un hombre libre, de un hombre vinculado en el plano natural, por eso hablamos del organismo de vinculaciones humanas, y vinculado a Dios. Y por eso hablamos de Pedagogía de la Alianza, porque esa vinculación hacia el mundo sobrenatural la hacemos especialísimamente a través de la Santísima Virgen que nos conduce al Señor. Ahora la parte metodológica es ciertas dimensiones que son esenciales para el Padre Quinter que hacen posible que esta tríada funcione, por así decir. También es otra tríada. Hablamos de una pedagogía de movimiento, que fue lo primero que tratamos en este curso. En segundo lugar, la pedagogía de libertad, que es lo que vamos a tratar ahora, y luego la pedagogía de confianza. La pedagogía de libertad está orientada por la meta del hombre nuevo, y ese hombre nuevo para el Padre Quinter es esencialmente un hombre libre, un hombre autónomo. Si yo no cuento con la libertad, difícilmente voy a poder amar. Amar es entregarse a otra persona, es recibir a otra persona, es comprometerse, y eso es todo producto de la libertad, del ejercicio de la libertad. Yo amo porque yo decido entregarme a esa persona. Yo me comprometo, ¿no es cierto?, porque con libertad lo hago. Si no tuviera libertad, no hay capacidad de compromiso. Y, por último, dar el salto de la fe es igual. Es un acto libre de la voluntad. O sea, la voluntad libremente asiente a lo que Dios me revela. Por eso, esta pedagogía de libertad juega, les digo, un papel esencial, y vale la pena realmente introducirnos en este mundo de la pedagogía de libertad del Padre Quinter. Digo un mundo porque es muy amplio. Y primero quiero tratar con ustedes, o traer a colación, textos del Padre Quinter, que me parecieron especialmente importantes. Habría una cantidad enorme de textos. Se podría ver todo lo que el Padre fue haciendo, digamos, durante toda su vida, pedagógicamente. Voy a traer textos que se refieren sobre todo a la primera época, entre el año 12 y 14 o 19, donde el Padre Quinter muestra con mucha claridad cómo él aplicó la pedagogía de libertad. Lo primero es el respeto, el Padre Quinter dice, el respeto infinito que tiene Dios por el hombre libre. Y eso lo asume el educador. El educador tiene que actuar como Dios actúa. Y Dios deja libertad, da libertad al hombre. Fíjense, la definición del hombre nuevo se la voy a leer. Ustedes la conocen, pero no está de más. Yo saco... Bueno, los textos van a tenerlos todos por escrito, así que no voy a dar mucha referencia acá. Ustedes los pueden ver después en los textos que reciben. Pero en todo caso, en un escrito del año, si no me equivoco, 63, mi filosofía de la educación, dice el Padre Quinter así, el hombre nuevo es la personalidad autónoma, llena de espíritu, pronta y alegre en decidirse, responsable e interiormente libre, alejado de toda una rígida esclavitud a las formas, como de una arbitrariedad desvinculada. O sea, sin forma. Fíjense, el Padre casi repite aquí, como que recalca una y otra vez, de qué se trata este auto autónomo, le gusta decidir. O sea, no es una cosa forzada, le brota el decidirse por algo. Y con ello, él se hace responsable de su decisión. Es un hombre responsable. Y por otra parte, dice el Padre Quinter, y esto lo vamos a ver ahora más en detalle, rechaza la rigidez de un formalismo. Y también, de lo que sería un neoformalismo, vamos a hablar después, de la arbitrariedad donde no hay ninguna forma. Padre Quinter eso, dice, lo mantuvo durante toda su vida. Fíjense, por eso nos encontramos, o con esto, nos encontramos con la idea de libertad, que está presente en toda la historia de la familia como un hilo conductor. Desde el 1912, ¿no es cierto?, el programa, queremos formar, autoformarnos como personalidad libres. Vamos a meternos más en concreto en los textos del Padre. Fíjense que él se refiere aquí, y a mí me llamó mala atención esto, la forma en que lo hacía tan fuerte, es una lucha, pero decidida contra el formalismo. Dice él, tenemos que demoler el formalismo. Esa es la expresión que usa. Le leo un texto. ¿Cómo surgió el programa, este del hombre libre? En primer lugar, a partir de la estructura personal de mi propia alma. O sea, aquí relata algo autobiográfico, el Padre no es que pensó, teóricamente, el hombre libre, tengo que formar un hombre libre, sino que parte de una vivencia que tuvo él. Y esa vivencia fue, desde niño, encontrarse metido, por así decir, en un sistema formalista. Se recuerdan cuando él no quería ir a la escuela. Ya, ¿no es cierto?, tenía como un instinto, le decían, no, esto no, esto no es para mí. Puedo decirle que desde mi niñez, esa ha sido mi actitud personal fundamental. Así podrán entender que desde el momento en que llegué a ser oficialmente educador, no podía hacer otra cosa que sostener esa idea. Fuera con todo formalismo, acabemos con el formalismo. Lo que debemos formar es el hombre vinculado al ideal, que se entrega para la apostolada universal. Se trata siempre de la lucha contra el formalismo. Fuera con todo formalismo. ¿Se fijan que es fuerte? No anda con rodeo. Y cuando da la definición, no sé, pero también es alejándonos de una rígida esclavitud a la forma. No es que rechace la forma en sí, eso lo vamos a ver después, pero acá hay otra realidad contra la cual él lucha y quiere despejar, digamos, del sistema pedagógico. Teniendo en cuenta que desde el comienzo tuvimos como meta demoler el formalismo, siempre debemos procurar, también en el futuro, que el formalismo en otras formas no vuelva nuevamente a cursivarse entre nosotros. Fíjense que, interesante acá, o sea, no es simplemente algo que dijo el padre Kentri, bueno, yo me encontré con esto, era un tiempo de mucho formalismo, sino cuidado. Este es un peligro siempre presente. Y ustedes, ¿no es cierto?, aceptar el fin de la familia de Schoenstatt, tenemos que tener cuidado que no caigamos en sus redes. Pero eso es el abogado por el hombre, digamos, con alma, o lleno de espíritu, dice, contra un hombre, ¿no es cierto?, que actúa desde afuera, o que es actuado desde afuera, que es manejado, o que está amarrado en formas, sin que él haya asumido libremente esas formas. El peligro es permanente. Piensen ustedes, por ejemplo, en la reforma litúrgica, el concilio vaticano II, que lo que hace es un concilio de renovación, de revisión, y que encarga, hay que cambiar la forma de la litúrgica que tenemos hasta el momento. Era increíble que después de un siglo, ¿no es cierto?, se estaba celebrando la Eucaristía en latín, y nadie entendía latín en nuestros pueblos. Entonces, se celebraba la misa en silencio, era un susurro, se celebraba la misa vuelto para la pared. Esas formas absolutamente anacrónicas. ¿Y qué hacía la gente? Iba a la Eucaristía y muchos rezaban el rosario, digamos. ¿Se fijan? O sea, el espíritu se había perdido. No estaba el espíritu, ya no sabía cuál era el espíritu. Había que cumplir con esos ritos, con esas formas, porque así se hace, y así había que hacerlo siempre. Entonces, la educación era vayan a esto y y que se aquí hablen así. Todos los gestos están determinados. Y aquí el padre Quinteni tiene como una sentencia, dice, el espíritu crea una forma. Luego, segundo paso, esa forma se establece y tercero, la forma devora al espíritu. la forma se come el espíritu. Eso tiene que tenerlo tremendamente presente un educador. Si nosotros no logramos a un hombre que sea, como dice el padre, lleno de espíritu, o sea, que tenga tanta fuerza espiritual que la forma lo expresa, lo ayuda, pero no es la forma lo primario. Y por eso él va a decir, nosotros tenemos que constantemente está revisando y dice algo bien concreto, dice, cada 50 años una fundación deberá realizar sus formas. Cada 50 años es mucho, es poco. ¿Qué pasa en 50 años? Ya se establecieron las formas. Hay que ver qué formas todavía tienen validez, pero hay formas enteramente anacrónicas, que ya no expresan el espíritu, en esta cultura, en este tiempo que estamos, y por lo tanto hay que crear muchas veces nuevas formas. Yo me pregunto aquí, esto es un paréntesis, estamos hablando 100 años de la Alianza de Amor de la Fundación de Schoent, que yo recuerde, nunca hemos hecho una revisión como familia profunda en este sentido. Una pregunta. ¿Para quién tiene acá? Es bien claro, fíjense, dice en otro texto, a veces da la impresión de que San Pablo, siguiendo las huellas del Señor en este aspecto, hubiese librado en vano la lucha de su vida. Tanta esclavitud de formas y tanto formalismo hay en muchas partes actualmente. Por eso, la primera parte de nuestro principio universal exige vínculos obligatorios solo cuanto sea necesario. Fíjense aquí, es bastante, a mí me, no sé si tendrá algo de autobiográfico aquí, Padre Quinteres se identifica bastante con San Pablo y si uno ve lo que él luchó contra el formalismo después de cien años, uno dice, bueno, la batalla que dio el Padre Quinteres tuvo efecto total en nosotros. Una pregunta por lo menos en un lado. Creo que ya a los cincuenta años no los cumplimos, ojalá que a los cien, no sé, ya a los cien tampoco parece, a los cien no sé, que no haya hecho esto esta pedagogía en vano, digamos, y hayamos retrocedido, ¿por qué? Porque también a lo largo de Schoenstein se van creando formas y después se asumen en forma, entonces, ahora toca hacer esto, ahora hay que hacer el poder en blanco, ahora hay que coronar y el espíritu, y tengo experiencias acá, a veces bien, no quiero alargarme ahora, pero de actos que se han hecho que significan mucho en sí, pero que las personas que hicieron no significó nada, siguieron igual que antes. Bueno, pero no quiero meterme en esas realidades concretas. sigue el Padre, también las comunidades religiosas, por más altas que sean sus aspiraciones, están sometidas progresivamente a las leyes de la decadencia de la naturaleza humana, esto podemos aplicarlo también a la situación de nuestra familia de Schoenstein en su conjunto. Quien entra en un sistema formalista donde predomina las formas, ahí desaparece la libertad. Si el educador marca las cosas tan claramente, digamos, entre comillas, ¿no es cierto?, si va dando tantas indicaciones, así se hace, esto es lo que conviene, así hay que actuar, hace que las personas simplemente sean borreguitos, que aprenden, entre comillas, a comportarse en una forma determinada. Si esa forma no ha sido asumida desde dentro, una decisión propia de quienes estoy educando, mañana desaparece es el educador y desaparece la forma también. ¿Qué es lo que nos ha pasado en general en la iglesia? Hemos perdido la sustancia de la fe, dice el Padre, hemos perdido el espíritu y las formas, ritos, ya se bautizan, antes se confesaban, ahora no tanto, pero todavía seguimos, y si se muere alguien de todas maneras un responso, son formas. Hay que casarse por la iglesia, ya cada vez menos, van cayendo. Dice, hoy día, recuerden la definición del hombre nuevo, libre, dice, también libre de no tener ninguna forma de la arbitrariedad, es la patabola que existe hoy día. O sea, tenemos formas que van cambiando según las circunstancias, digamos, es la moda, la moda es esta, entonces hay que vestirse así, hay que penarse así, hay que actuar así, todos borreguitos siguiendo eso, todos piensan esto, todos gritan igual, ¿no es cierto? Esta es la consigna, son formas, no hay autodecisión. La tarea debe consistir entonces en que esta juventud, ah, perdón, sí, una sola cosa antes todavía, un consejo lo diría yo, lean por favor un libro que escribió el padre Kientenich estando acá en Chile en el año 52, una gran carta, la carta a José a Monseñor Schmidt y el primer tomo se refiere a espíritu y forma, ahí el padre Kientenich habla perlongo melatum, digamos, sobre esta temática, ese libro deberán de leerlo, es necesario para entender todo esto, yo aquí estoy trayendo un par de cosas nomás, ahora, ¿cómo actúa el padre y quién tiene educando para la libertad? voy a leerles también un par de cosas, él tenía una consigna que dice así, por la propia actividad llegar a la autonomía personal, si yo quiero educar personas libres, yo tengo que crear espacios para que esas personas decidan por sí mismo, no danles todo hecho, ni tan el camino tan claro, digamos, entre comillas, que van haciendo, cumpliendo etapas sin que haya madurado interiormente la persona, ella tiene que decidir, esa persona tiene que asumir la forma, si es que hay una forma, ahora, siempre en el principio las mínimas necesarias obligatorias, el padre quien afirma, como nos decía ese principio, esa consigna, a través de la propia actividad, nosotros creemos crear personas libres, y eso significa que tengo que darles la oportunidad, crear espacios para que decían, se refiere al comienzo, años 12, donde dice se encontraba con una juventud amarrada, por así, si tenemos que hacerla dice nuevamente movible, de lo contrario, tendremos masa sobre masa, esta podrá juntar sus manos en oración, dar vuelta a los ojos al cielo, pero habremos educado muñecos, no seres humanos, ni personalidad de jefes, claro, ¿no es cierto?, suele suceder, el peligro permanente, eso, yo personalmente soy así, no puedo hacer nada con alguien que solo sabe asentir y decir que sí, fíjense que interesante esto, yo no puedo trabajar con personas que me dicen que sí a todo, porque yo soy la autoridad, entonces, hay que obedecer, porque Dios quiere que obedezca, digamos, yo tengo que ser filial, cuidado, claro que tengo que obedecer, pero yo tengo que poder recibir responsablemente, eso es lo que me están pidiendo, y si hay algo que no me parece tengo que decírselo en la autoridad, ¿no es cierto?, yo no estoy de acuerdo por esto y esto y esto otro, yo no soy un borrego, si en último término la autoridad, dentro de su margen de decisión, ¿no es cierto?, me dice, esto lo vamos a hacer y no va a contralamorar por supuesto, ahí, yo, en fe práctica, digo, ya, pero libremente acepto, a pesar, ¿no es cierto?, que, yo lo haría de otra forma, el padre Kientenis quiso dar lugar a que las personas tuvieran espacios de decisión y por otra parte promovió que hubiera discusión, dice, más o menos cada tres meses, es decir, periódicamente organizábamos un certamen de jefes, ¿en qué consistía eso mismo?, formábamos dos equipos, en uno de ellos se comenzaba con el partido de fútbol, se trataba de un partido de fútbol intelectual, uno de los equipos podía plantear entonces una pregunta, si el otro equipo, si en el otro equipo había alguien que sabía responder, el que respondía ganaba un punto, y si el otro frente, no sabía responder en la pregunta, debía presentársele ayuda para que pudiera el otro responder, o sea, no se decía, está mal, aquí está la verdad, no, se le indicaba, digamos, caminos, a fin de que encontrase la respuesta, así iba la contienda, de un flanco al otro, no quiero entrar en más detalles, ustedes deben percibir el esfuerzo serio por educar hombres independientes con motivación propia, por lo demás, esta concertación científica no es invento mío, es de la modalidad con que enseñaban los jesuitas, aquí habría mucho que decir, ¿no es cierto?, crear espacios, ustedes van a ver los textos, están más largos los textos, y después promover la discusión, esto tiene consecuencias, lo vamos a ver luego más en detalle, y si hay críticas, ¿no es cierto?, bueno, bienvenidas sean las críticas, porque me da la oportunidad de explicar mejor, y si no se da razón, yo les voy a decir, mira, lo que tú me dices, lo que me estás rebatiendo, todavía no te lo puedo responder, vamos a estudiarlo, y tú lo estudias y yo, y vamos a tratar de encontrar junto la verdad, es otra manera de educar, bueno, hasta aquí, después vamos a seguir con esta temática.